Maribel Guardia, que está pasando un momento muy difícil. ¿Cómo está? Ayer grabé un programa especial, mañana va a estar en mis redes, hicimos unas predicciones sobre Maribel. Tuve la oportunidad de hacer su carta astral, un poquito más, ella nació un 29 de mayo, y entre las cosas que dije, pues ya se cumplió una de que ella regresaba a los escenarios y regresa este viernes al teatro. ¿Verdad? Y una de las cosas que dije, y vuelve a salir, es verdad, no van a haber casi pleitos por asuntos de dinero, ¿verdad? Porque eso está como resuelto, y son asuntos que Maribel tiene como muy, en su vida, muy resuelta y muy bien. No veo tanto pleito en ese sentido con la familia, ¿verdad? Con la familia Figueroa, ni con nada de eso. Pero una de las cosas que aparecía ayer es que este nieto, que lo sigo viendo aquí, el hijo del chico que murió de su hijo, el que acaba de morir, es el que va como a romper como con toda esa maldición que tienen los Figueroa, ¿no? Que se habla mucho de eso. No me gusta decir mucho la palabra porque no creo en eso, pero hay carmas colectivos y hay carmas de familia, como en este caso los Kennedy y los Gonazos, ¿verdad? Que son familias trágicas. Y en este caso, y yo lo que veo es que este nieto de Maribel es el que va a hacer el cambio, es el que va a tener la vena artística, es el que va a componer más que su papá. Es como que el que va a entrar como con todo a esta situación artística. O sea, Mario... Y yo te puedo decir que Maribel es la próxima Carmen Salinas del espectáculo mexicano. Ella no va a olvidar nunca al hijo, lo va a nombrar siempre y va a tener la alegría de seguir trabajando. Bueno, él tiene, han dicho que él tenía una maldición, Don Sebastián. Todos sus hijos han fallecido. Los hijos, los hombres, ¿será que este niño será, como dices tú, que va a quebrar esa cadena? Fíjate bien en mis palabras, es el que va a acabar con la... Porque acuérdate que no puede... Las maldiciones o las familias trágicas no duran todas las generaciones. Eso se estudia por cábala y por astrología. Entonces, estudiando los años de cada uno de los hijos, me doy cuenta de que el nieto es el que va a romper con todas esas situaciones trágicas. Es decir, no hay más tragedias en esa familia.